hola cómo están amigos de youtube bienvenidos una vez más a este su canal en esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de los letreros de san valentín manualidades para el 14 de febrero pero antes de comenzar te invito a suscribirte a mi canal deja tu comentario o sugerencia dale like compártenos con tus amigos y conocidos recuerda que los moldes para estas letras y las figuras las puedes encontrar en mi instagram ahora sí comencemos vamos a proseguir con los letreros estos ya están armados los puedes ver en el primer vídeo ahora vamos a hacer esta plantilla que es de corazón triple yo aquí tengo estos corazones en color blanco que voy a ponerle silicón caliente y los voy a pegar aquí en su respectivo lugar así como se puede ver voy a proseguir pegando las letras que en este caso esta frase va a decir lo voy a aplicar silicón en las letras y voy a comenzar a acomodar adentro de el corazón grande una vez que esté acomodada nuestra frase voy a utilizar unos circulitos pequeños de foamy escarchado en color rosa para que queden mejor decoradas nuestras letras los vamos a pegar estos circulitos con silicón caliente así como se puede ver así nos ha quedado ahora yo tengo aquí un corazón en color rojo le voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar en medio del corazón blanco para que quede más llamativo después voy a aplicar una línea de silicón caliente por la parte de atrás de mi letrero y voy a pegar un palito de brocheta y de esta manera estará listo nuestro letrerito nos ha quedado así yo aquí también tengo un corazón mediano de igual manera bien en los moldes lo voy a doblar por la mitad y voy a marcar con un bolígrafo en la parte de en medio un corazón más pequeño así como se puede ver una vez que esté marcado lo voy a recortar con la tijera empezando de la parte de abajo y terminando por la parte de arriba pero sin llegar a terminar de cortarlo todo para que me quede así ahora voy a aplicar silicón caliente en esta orilla una tira así conforme va el corazón y voy a pegar lo que es guía de perlas que es esta yo la tengo en color plata y así estaré obteniendo una decoración más bonita para este corazón aquí ya terminé de pegar la guía voy a cortar el exceso y ahora voy a tomar un rectangulito de foamy escarchado en color plata y voy a doblarlo por la mitad voy a recortar la forma de una gota al abrirlo me queda este pequeño corazón al cual le voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar en medio de nuestro corazón y así estará terminada esta pieza también yo aquí tengo este pandita y este flamingo rosado que hicimos en un vídeo anterior voy a utilizar aquí el pandita voy a aplicar silicón caliente en mi palito de brocheta y voy a pegar el pandita también yo aquí tengo este otro corazón en color blanco con perla azul de igual manera lo hicimos con el procedimiento anterior y ahora vamos a aplicar silicón caliente en nuestro palito de brocheta y voy a pegar este corazón así como se puede ver ahora lo mismo vamos a hacer con este flamingo rosado vamos a pegarle un palito de brocheta por la parte de atrás y también le voy a pegar este corazón en color rosa con silicón caliente y así de esta manera habremos terminado de hacer nuestros letreros para san valentín manualidades muy fáciles así nos estarán quedando nuestro flamingo rosado nuestro panda este otro letrero con tres corazones que dice love yo hice este otro con otros colores de foamy e hice este otro que dice te amo como puedes ver la verdad que todo esto queda muy bonito yo este te recomiendo que los hagas así les vas a dar un toque más hermoso a tus regalos y de mi parte sería todo ahora solamente me queda invitarte a seguirme en instagram ahí me encuentras como manualidades e ideas guión bajo list o sígueme en tiktok arroba manualidades list muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto bye